Por supuesto que el domingo es importante lo que hagan ustedes, pero también necesitan de otro resultado. Específicamente en la concentración, ¿es difícil no pensar o no querer saber qué sucede en otras canchas? ¿O verdaderamente el jugador de eso se olvida cuando está jugando? No, creo que por la situación que estuve viendo Nacional de tantos puntos perdidos, me parece que tenemos que pensar solo en nosotros. Y bueno, demostrarle a la gente que Nacional es algo serio y que quiere ganar el campeonato. Anímicamente, ¿cómo estaban? ¿Antes del partido con Rentistas? ¿Y cómo se sienten ahora? ¿Cuán fuertes están ahora? No, el grupo está con muchas ganas de cambiar la situación. Creo que estamos todos muy unidos y todos juntos esperando a que esta situación cambie y que bueno, ahora al final tengo un traspié para poder salir campeones. ¿Y vos cómo te has sentido en estos minutos que has tomado en los últimos partidos de cara a esta definición y también lo que se viene en unos días nada más? Yo muy bien, la verdad que es algo bastante difícil no estar muchos partidos sin jugar y después volver, pero bueno, el pensamiento de todo el grupo era cambiar la situación más allá de lo individual, así que estamos todos muy contentos por eso. Gracias. 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 Gracias.